En Cancún y Acapulco, dos de los destinos turísticos con más fama en México, han tenido un fin de semana de playas, bares y restaurantes abarrotados y sin medidas de seguridad, lo que podría haber desatado una nueva ola de contagios de COVID. El gobierno ya empieza a reportar los primeros contagiados de Semana Santa. Isa Osorio con más información. Buenas tardes, Isa. Así es, felicidad, ya hay repercusiones y esto sucede precisamente en un momento en que México rebasa las 204 mil muertes por coronavirus y alcanza casi los 3 millones de contagios. Pero mira nada más estas imágenes. Son de las playas de Acapulco y Cancún, dos de los principales destinos turísticos de México que estos días de Semana Santa lucieron abarrotadas. Y por supuesto, muchos prefirieron ignorar las advertencias de una tercera ola de coronavirus y disfrutar de unos días en la playa. Pero hay que tener que en Dios primero, de que uno tiene que seguir adelante, porque tampoco tenemos que estar ahí en la cueva, porque así se nos está sintiendo la casa de ustedes, como una cueva. Digamos que es como para salir un poquito de lo cotidiano, porque ya también estamos cansados, ya hace un año que empezó esto y todavía sabemos que sigue, no podemos bajar la guardia, pero también tenemos que seguir la vida cotidiana. Por lo pronto en Chiapas, otro estado cuyas playas recibieron también a miles de turistas, ya se registraron los primeros casos de contagio después de estos días de vacaciones. Y nos da mucha pena informar que las últimas 24 horas de personas que están tomando vacaciones por Semana Santa, ya ingresaron los primeros 16 que están padeciendo esta enfermedad. Así que solo es cuestión de tiempo, felicidad, para ver qué repercusiones tendrán los días de Semana Santa y si México se acerca ya a la tercera ola de coronavirus. Es la información, regreso contigo. Qué pena, sobre todo por los que sí se cuidan y por los doctores. Gracias, Issa. Gracias. 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 Gracias.